Un cariñoso saludo y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación para conectar con la paz interior y fluir con la vida. Para empezar siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y respiras profundo varias veces. Al inspirar imaginas que inspiras luz. Sientes todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire, dejas que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspiras y te llenas de luz, de paz y de amor. Y con el aire se vaya también toda tensión. Sientes tu cuerpo relajarse más y más cada vez. Tu mente más y más tranquila. Tus emociones en paz. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés, hacen que te sientas más y más relajado, relajada. Más y más en paz. Suavemente vas dejando que tu respiración adopte un ritmo natural. Un ritmo con el que te sientas cómodo o cómoda. No intentes cambiarla. Simplemente obsérvala. Mientras te vas relajando más y más. Siente tu vibración elevándose. Y una paz cada vez más profunda en tu interior. Sueltas todas las tensiones y las preocupaciones. Y te sientes en armonía, relajado, relajada y en paz. Visualiza ahora una hermosa montaña en la que nace un cristalino río. Y observas. Ese río transparente, sin ofrecer resistencia fluyendo desde la montaña. Siente su belleza. Obsérvale. Siente su belleza. 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 Te imaginas ahora que eres una gota de agua de ese cristalino río. Una limpia y transparente bota de agua Que fluye con el río Que fluye con la vida Una gota que sin luchas avanza Que sin resistencia supera los obstáculos Siéntete fluyendo con el río Avanzando con la vida Hermosa gota de agua Avanzando su camino Sin ofrecer resistencias Siéntete parte del río Parte de la vida Y con ella Te fundes y avanzas Siéntete sin resistencias Recorriendo tu camino No de esta vida Fluyendo con la vida Fluyendo como fluye el río Una gota de agua Y ante ningún obstáculo Los separa Los separa Siéntete fluyendo como fluye el río En armonía Y avanzando por la vida Y avanzando por la vida Y avanzando por la vida Y superando cualquier obstáculo Sin permitir que nada frene tu ritmo En armonía En armonía Y avanzando por la vida Siéntete Siéntete Hermosa gota de agua Fluyendo En un cristalino río Hermosaó Hermosa gota En un cristalino río En un cristalino río En paz avanzando por la vida, sin luchas, sin tensiones, con sabiduría superando los obstáculos. Fluyendo con la vida, como fluye el río. Amén. 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 de agua, siéntete, parte importante de ese río, parte de la vida, y sin resistencias, fúndete con ella, fluye con ella. Con sabiduría sorteando los obstáculos. Con armonía superando cualquier reto, siempre en paz, sin resistencias fluyendo con la vida. Peace out. Amén. 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 Venía fluyendo la más profunda paz en tu interior. Venía fluyendo la más profunda paz en tu interior. En este estado de paz y de bienestar, vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Venía fluyendo la más profunda paz en tu interior. Y cuando te sientas preparado o preparada, abres los ojos. Ya puedes continuar con tu día a día, manteniendo esta sensación de paz y de bienestar en ti. Muchísimas gracias por haber sido parte de esta meditación. Gracias por compartir tu camino en la luz. Un abrazo enorme. Namasté.